Hoy volveré a dormir en nuestra cama y todo sin vida. El aire en nuestros gatos nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Amor, te quiero, aún te amo y creo que hasta más de amor. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Y cuéntame la verdad. Tengo piedad y dime por qué. No, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amor? Yo aún podía soportar tu tanto falta de querer.